Preparemos este caldito de carne. Empezamos picando un cuarto de cebolla blanca, una ramita de cebollín o de cebolla larga y le vamos a agregar tres ajos. Todo esto lo vamos a picar muy bien. Vamos a utilizar 400 gramos de carne de res que esté bastante pulpa y la vamos a cortar en cuadritos. En un sartén agregamos un poquito de aceite y vamos a sofreír toda la cebolla con el ajo. Luego agregamos la carne y también la vamos a sofreír por unos minuticos. Sazonamos con un poquito de sal y pimienta. Luego vamos a agregar agua cantidad suficiente. También colocamos pimentón rojo y unos tallitos de apio. Terminamos de sazonar con un poquito de paprika, una cucharada de cúrcuma y un poquito de comino molido. Tapamos y dejamos cocinar hasta que la carne esté ablande. Pasado el tiempo agregamos el resto de ingredientes, una zanahoria, una papa picada y le vamos a agregar una mazorca de elote o de maíz. Rectificamos el punto de sal y si le hace falta le colocamos otro poquito. Volvemos a tapar y dejamos cocinar por unos minutos. Por último agregamos perejil finamente picado y listo a servir. Este caldo de carne la verdad que queda delicioso. Te lo recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!